hola gente estamos acá en un nuevo episodio de tracción una que me han estado pidiendo demasiado desde que salió y bueno que interfiera traje aunque no gane la encuesta salió en tercero igual la voy a traer porque traje las dos anteriores con los primeros y hasta el tercero voy a hacer ya saben que nach para mí es el mejor arma blanca lo escuché una vez el grupo vamos a ver que sacaron ahora dejen su like si quieren que traiga más arma blanca o nacho están ustedes se devora ella misma y devuelve después la otra mano nosotros en cambio vivimos en las frías mansiones del cuajado de mil claridades ni horas ni días sé que el dolor es algo temporal pero el triunfo me va a hacer para 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 claridades ni horas ni días sé que el dolor es algo temporal pero el triunfo me va a ser eterno no existe mal brutal para alguien que sabe que ha nacido enfermo yo nunca seré inmortal pero si lo es mi cuaderno todo es mental es tan letal ese metal moderno cojo el lápiz como un trit y cuando me pongo a escribir vivo happy siendo un hippie más que una celebrity tanta copie tanta groupie tanto manique hay aquí tanto en sí siendo un don nadie que va de mbc miro tu ego miro tu cárcel subo a los cielos no queda ni un ángel pongo a chavales entramos es el mejor es el mejor es un loco 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 No sé, amigos, me he esperado otra cosa, sinceramente, de verdad, jugué en arduo tema, espero que hayan disfrutado conmigo, deja tu like, si quieres que te haga más, arma blanca o natch, y bueno gente, suscríbete si no lo estás, recuerda pasarte por mi tema en la descripción, apoyar a mi música, también dejando un like ahí, recuerda también que si estás acá es porque el rap nos unió, yeah.